Bueno, terminamos nuestra primera carrera de Indicar. La verdad es que ha sido una de las carreras más duras físicamente y mentalmente que he hecho en mi carrera. Muy larga, 100 vueltas con solamente una bandera amarilla, pero bueno, muchos kilómetros, un par de errores que nos costaron, pero la verdad contenta con esa experiencia. Más vueltas en el carro, cada vez me voy sintiendo mejor, así que el apoyo ha sido increíble. Quiero agradecerles de verdad de corazón a todos por estar tan valientes y bueno, ahora tenemos un largo mes para seguir trabajando y venir más fuerte para Long Beach. Muchas gracias por el apoyo.